Con los primeros rayos del otoño y reminiscencia de cuento de hadas llega a este fin de semana uno de los acontecimientos sociales y aristocráticos de más linaje, apellido y poder en España. Fernando Fitz James Stuart, 27 años, y Sofía Palazuelo, 27, contraerán matrimonio este sábado 6 de octubre en el imponente Palacio de Liria, edificio que se erige y que preside el número uno de la calle de la Princesa de Madrid. El novio es el nieto predilecto de Cayetana de Alba, heredero al título de duque de Alba por ser el primogénito de Carlos Fitz James Stuart, 69. Pero, ¿quién es Sofía Palazuelo? ¿Quién será la responsable de ostentar el título de duquesa de Alba? Sofía Palazuelo, a punto de entrar en la ópera. G3 Sofía Palazuelo, belleza, cultura y discreción nacida y criada en Palma de Mallorca, con una exquisita educación, Sofía Palazuelo desarrolló sus estudios en la American International School. Con su mayoría de edad se trasladó a Madrid para comenzar sus estudios universitarios en el CIS, The College for International Studies, centro al que actualmente acuden Felipe Juan Froilán, 20, sobrino del rey Oalba Díaz, 18, hija del cordobés, 50, y Vicky Martín Berrocal, 45. Es precisamente en esta universidad donde conoció a Fernando mientras que él cursaba su máster en dirección de marketing tras sus estudios de derecho. Su relación, como su propia categoría de «personajes públicos», ha sido llevada con suma discreción. Con este paso adelante, Sofía y Fernando dejan atrás cinco años de noviazgo, era hace dos, en tiempos de feria de abril, cuando se hacía oficial el romance entre el duque de Huescar y la hija del arquitecto Fernando Palazuelo y la empresaria experta en arte Sofía Barroso, es precisamente junto a ella, su madre, con quien la futura duquesa de Alba se encuentra trabajando. Ambas dirigen a Round Art, compañía que, proporciona experiencias únicas y exclusivas introduciendo a sus clientes en casas históricas y particulares, colecciones privadas de arte, estudios de artistas y museos a puerta cerrada, entre otros, Fernando Fitz, James Stuart y Sofía Palazuelo en la última feria de Sevilla. G3 del traje más especial de su vida, el secreto mejor guardado, se encargará a su tía, Teresa Palazuelo, clásica creativa nupcial de la Alta Sociedad Española e Internacional desde hace años. Invitados confirmados, según recoge Vanity Fair, unos 600. Entre ellos, Enrique Moreno de la Cova, hijo de Enrique Moreno de la Cova y Cristina Ibarra, Jorge de Rojas, hijo de Miguel de Rojas e Isabel Vilavecchia o Alicia Koplovich, 64, expareja del duque de Alba, Fernando Fitz, James Stuart y Sofía Palazuelo en la Caja Mágica de Madrid. G3 algún día, Sofía Palazuelo ostentará el título de duquesa de Alba, consorte. Punto. Una responsabilidad que la vincula históricamente a una de las casas nobiliarias más longevas de España y a una de las mujeres más queridas. Recordadas y respetadas Cayetana Fitz, James Stuart, abuela de su futuro marido y con quien comparte, entre otras muchas cosas, el amor por Sevilla, la feria, la cultura, el arte y cómo no, por Fernando su marido de facto. Más información, los Alba se divierten en la feria de abril. Más información, los Alba se divierten en la feria de abril.